Yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Por el amor, lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal Esa cosa está de mi vida, lo que está en el mundo está de mi vida Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación Y yo nací en un día de desesperación y aprendí en un día de desesperación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!